...hizo por el sector derecho Carabalí como volante. Se fueron al ataque, lo que pasa es que Liga planteó muy bien el partido. Y bueno, aquí va a llegar el gol. Es un golazo. Es como poner un cuadrito, ¿no? Que bien Reynoso, se saca el hombre y la colocan en palo. Rodolfo, lo habíamos dicho cuando Liga contrató a este jugador, que se trataba de uno de los futbolistas más apergaminados que ha venido al Ecuador en este año, en los últimos años. Lo que hoy es Gorocito en la Universidad Católica lo fue este jugador hace 3 o 4 años atrás. La figura de la Católica y una de las máximas figuras del fútbol chileno. Jugador que tiene una trayectoria amplia en México, independiente de Avellaneda, y por supuesto en el fútbol chileno. Jugador talentoso, goleador, y que obviamente ya tiene 35 años y que no va a mostrar la misma categoría, más que la misma categoría, eso sí se mantiene en el 10 ángulos diferentes del gol. Estos jugadores con clases se demuestran en este tipo de partidos. Van a mostrar la misma categoría, no van a mostrar los mismos recursos físicos, atléticos. Pero aquí van a mostrar la experiencia importante. Son jugadores desequilibrantes. Su casta, su importancia internacional les permite brillar en este tipo de partidos. El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. Todos giran, giran.